¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es miércoles en la República Argentina y estamos a un rato nada más de un partido que va a definir quién será el rival de la Argentina el próximo domingo a las 12 del mediodía por el título de campeón del mundo. Claro, usted me dirá, pero Argentina jugó, jugó ayer, sí, jugó, jugó ayer, le ganó bien a Croacia 3 a 0. Ok, de ese partido, breves minutos, y de lo que se va a jugar en un ratito y de lo que ya está dejando la parte final de la Copa del Mundo, vamos a hablar tras esta introducción. Cuando nosotros nos referíamos al camino que había que transitar en esta Copa del Mundo, hace nada, menos de un mes, cuando Argentina arrancaba su zona, su grupo, enfrentando a Arabia Saudita primero, a México y a Polonia después, sabíamos, pensábamos, sospechábamos que si bien la zona no era fácil, tampoco nos iba a deparar lo que nos deparó. Esa derrota inicial ante el equipo árabe marcó un antes y un después en este torneo del mundo. Sí, desde el primer partido, Argentina tuvo que empezar a jugar finales, porque todos sabemos que tras esa impensada caída en el debut, injusta por otra parte, Argentina tenía que empezar a jugar y a ganar, sí o sí, partidos, como por ejemplo con México y con Polonia. ¿A qué voy con todo esto? A que este equipo, esta selección de Scaloni, debió sobreponerse, apenas empezó el partido, si esto fuera una pelea de boxeo, en el primer round recibió un golpe que la dejó Grogui, impensado, insisto, por otra parte. Y a partir de allí, la presión, la presión con la cual empezó a jugar Argentina sabiendo que con México no quedaba otra alternativa, había que ganar. Y aquel gol de Messi, cuando iban 20 minutos de un partido cerrado contra los mexicanos, complicado, donde ya no había alternativas, era ganar o empezar a preparar las valijas, fue lo que abrió la puerta. Luego, un triunfo difícil ante Polonia y la clasificación como primero del grupo. Y ahí ya empezábamos a ver que las cartas o que los dioses empezaban a alinearse con Argentina. ¿Por qué? Porque, insisto, después de una derrota inicial, todo es mucho más complicado y es más difícil. Sin embargo, una combinación de resultados hicieron que México quedara afuera del Mundial. Que los polacos, que en el último partido especularon con Argentina, esperando que México no hiciera más goles, los polacos, un equipo amarrete, si bien difícil, de medio pelo en Europa, dejaron afuera a los mexicanos, pero Argentina logró clasificarse primero en el grupo. Fíjense lo importante de haber clasificado primero en el grupo. Saben que si Francia, obviamente, en un rato le gana a Marruecos, va a tener que jugar la final contra el equipo de Scaloni el próximo domingo, como ya les dije. Pero fíjense que si Argentina hubiera salido segundo en su grupo, hubiera tenido que enfrentar al equipo de Mbappé, sí, a Francia, al actual campeón del mundo, en octavos de final. Y el camino se hubiera hecho mucho, pero mucho más complicado. Sin embargo, a veces cuando los planetas se alinean, a Argentina le toca una selección, yo diría de tercer nivel en el mundo del fútbol mundial, como Australia, que así todo, en un partido raro y difícil, logró complicarle la vida a la selección. Nunca nos olvidemos de un partido que estaba prácticamente definido y que después, con un gol de otro planeta, del equipo de Australia, hizo que en los últimos minutos, y especialmente en el último minuto del adicional, el Dibu Martínez pudiera parar lo que era el empate del equipo australiano en una tapada notable, que hubiera sido un injusto 2 a 2. Los planetas se seguían alineando. Y después sí, la gran batalla que nos depositó en semifinales fue la del viernes, ante Holanda, un partido tremendo, terrible, con una ventaja justa de Argentina por 2 a 0, pero ese bajón, faltando 15 minutos, que derivaría en un empate doloroso, difícil, que a cualquier equipo lo hubiera dejado prácticamente nocaut. Fíjese que Argentina, después de esos 10 insólitos minutos que dio el árbitro español, logró, hasta la última jugada del partido, aguantar un 2 a 1 que se veía frágil, porque Holanda se venía y se venía. Y ese empate holandés pudo haber significado, para un equipo sin la suficiente autoridad, pudo haber significado el principio del fin. Sin embargo, todo cambió, porque más allá de un primer tiempo en el suplementario, donde Argentina y Holanda comenzaron a estudiarse, y donde parecía que de común acuerdo iban a los penales, en el segundo tiempo Argentina, hablo del suplementario, y con Holanda lo pasó por encima al equipo naranja. Y sin embargo, la pelotita no quiso entrar. Pero yo lo que resalto es que no es casualidad. Había que sobreponerse a ese golpe de un partido que parecía definido con un 2 a 0 inobjetable, y que en 10 minutos Holanda, que es Holanda, que más allá de que quizá no sea una selección como la de otros años, es un equipo con historia en el fútbol, especialmente desde la naranja mecánica hasta la fecha, logró ponerse 2 a 2. Y después, bueno, lo que ustedes saben, los penales, el Dibu y Argentina, que navega después de aguas muy turbulentas en los últimos minutos con Holanda, hacia la semifinal. La semifinal se jugó ayer, pero fíjense que esta dinámica en la que nos impone no solo el fútbol, sino la realidad de todos los días, hace que ya ponernos a hablar del partido de ayer, quizás, como me dijo mi técnico, como me dijo mi técnico el señor Fernando García, pareciera que ya es viejo, y tiene razón, Fernando, es viejo, porque desde ayer a las 6 de la tarde, cuando Argentina ganó con autoridad, con claridad, 3 a 0, demostrando su mejor versión, quizás en su mejor momento, porque el fútbol también pasa por momentos, ¿sí? Y Argentina da la sensación de que llega a la final en su mejor momento, porque ayer, con un Messi inspirado, con un Julián Álvarez afilado, de Dibu, que fue responsable casi directo de la clasificación frente a Holanda, ayer no podemos hablar, pero tareas notables, por ejemplo, en el medio campo de Depol, insisto, lo de Julián Álvarez ayer notable, Argentina redondeó, un partido que parecía mucho más complicado, lo simplificó y pasó a Croacia. Y yo les hago un comentario. El otro día, antes de que Argentina enfrentara a Holanda, Croacia jugaba con Brasil. Yo creo, y esta es una opinión muy personal, que seguramente el partido con Brasil hubiera sido muy distinto. No puedo hacer futurología, o en este caso ponerme a analizar qué hubiera pasado si Brasil eliminaba a Croacia. Yo creo que hubiera sido un partido totalmente distinto. Clásico, creo que Brasil tiene mucho más equipo que Croacia, más allá que Croacia dicen que tiene el mejor medio campo del mundo, un crack, Modric, un verdadero crack. Pero el partido con Brasil hubiera sido muy distinto. Claro, ponernos a hablar ahora de una eventual semifinal semifinal que no sucedió, que era la que se suponía con Brasil, ya no tiene sentido. Pero ¿saben por qué le digo esto? Porque a veces el camino te va llevando. Y pareciera que el camino a la Argentina, después de aquel arranque impensado de derrota con Arabia, se empezó a encaminar solo. Por supuesto, la selección, un Messi intratable, un Julián Álvarez que apareció como goleador, un Lautaro Martínez que venía peleado con el arco y que le tuvo la responsabilidad de ejecutar el último penal con Holanda. Había que hacerlo ese penal. Bueno, de hecho, Enzo Fernández había tenido la posibilidad un penal antes y lo erró. Y Lautaro lo metió. O sea, ¿a qué voy con todo esto? A que esos planetas se van alineando. Primero, quedando afuera un enemigo clásico como Brasil, impensadamente y faltando un minuto. No olviden que Croacia le empató faltando un minuto cuando parecía que Brasil ya era semifinalista. Claro. Ahora, en un rato nada más, van a jugar Francia y Marruecos. Ustedes me dirán, ojalá que gane Marruecos. Yo creo que para salir campeón del mundo les voy a decir una frase que nadie dijo nunca. Hay que ganarles a todos. Pero, obviamente, daría la sensación que Marruecos es un poco más débil que Francia, con un Mbappé complicado, con un arquero Lloris, que es un arquero de primer nivel, con un Giroud, que es un 9 de esos que se lo dejas libre en el área, te emboca. O sea, y aparte, por otro lado, Francia es el campeón del mundo. ¿Es invencible Francia? O sea, si proyectamos que va a ser el rival de Argentina, como la cátedra opina, no lo sé. No, no creo que sea invencible, más allá que los partidos hay que jugarlos. Pero Argentina tiene una gran ventaja. Llega en el momento adecuado donde sus individualidades están tocando el punto más alto. Y este torneo, que se define en menos de un mes, no es como los campeonatos normales, punta a punta, anuales, en todos los países, donde los campeonatos empiezan y duran 12 meses prácticamente, y en esos 10, 9, 12 meses que duran, los equipos pasan por alto, por cierres, por caídas, por caídas de tensión, por lesiones. El Mundial es breve y es a matar o morir, dicho en forma de seudónimo, porque acá ni se mata a nadie ni se muere nadie. Pero pareciera que Argentina llega a la final del próximo domingo en el mejor momento. Y ahora, insisto, más allá de que habrá que esperar a ver lo que pasa con Francia y Marruecos, todos íntimamente vamos a hacer un poquito de fuerza para que Marruecos gane, pero cuidado porque ha llegado el caso en el fútbol, sorpresas están a la vista, Marruecos no sería un rival fácil. Argentina está a 90 minutos de obtener su tercer torneo mundial. De los jugadores de Messi, que es la bandera de este equipo, del Dibu, un arquero que se ganó el corazón del país, y del resto de los muchachos de un Julián Martínez que ayer, Julián Álvarez, perdón, que hizo un gol espectacular, hermoso, y el tercero también, la jugada de Messi fue una joyita. De todo el equipo, de este equipo que parece haberse mancomunado y unido para sacar adelante este barco que es lograr llegar a ser campeones del mundo otra vez después del año 86, hace ya 36 años que Argentina no sale campeón del mundo, parece que hubiera sido México ayer, pero fue hace 36 años. El momento es este, confiemos en esta selección, confiemos en Messi, confiemos en un hábil estratega como Lionel Scaloni que nos tapó la boca a muchos que pensábamos que no iba a estar a la altura. A 90 minutos de la gloria, Argentina espera rival, supuestamente será Francia. Eso se definirá en un rato y seguramente también esta noche voy a hacer un breve comentario de un minuto respecto de lo que dejó el partido de Francia y Marruecos. Hasta aquí estamos, gracias por estar del otro lado y como siempre les pido que se suscriban a esta página, que compartan estos videos, que comenten, porque para nosotros, para mí, para Fernando García que está del otro lado muy atento, ayudándome para que estos audio-videos salgan de la mejor manera posible, es muy importante contar con su presencia. Ya estamos en los 251 suscriptores. Señores, las cartas están echadas. Argentina en su mejor momento espera rival. Los planetas se fueron alineando, progresiva, lenta, pero claramente para que Argentina no solo esté en la final, sino tenga fundadas aspiraciones el domingo al mediodía de levantar la Copa del Mundo. Más allá que el rival que está delante sea Francia o Marruecos. Confiemos en los nuestros y en eso estamos. Por estar del otro lado, como siempre, muchísimas gracias. Insisto, no se olviden de suscribirse, nos hacen un gran favor. Y como les digo, la semana que viene seguiremos charlando y en la semana estamos en contacto con nuestros reel musicales y también ahora vamos a agregar algunos shorts en YouTube breves de un minuto para comentar el día a día y el devenir de lo que es no solo la Copa del Mundo. Gracias, el placer de siempre. Muy buenas tardes. Gracias.